yo vi m el hombre está sin palabras usted me da unos tablazos que yo mismo estoy loco yo no encuentro de caer que me están pasando 15 mil dólares mensuales que yo le doy a la compañía de 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 la seguridad vial o suelta sin palabras y de dónde tiene que estar loco pregúntale a ver si la compañía no empezó a liquidar sus empleados y pregúntale si no se hizo el primer desembolso y generó bien el otro pregúntelo a ver el que sabe el que el que sabe informaciones de adentro sabe lo que yo estoy diciendo sabe muy bien lo que yo estoy diciendo póngase el videíto de jenny ahí para ese videíto de jenny a lo que josué se se reencuentra con el mismo con ese videíto de jenny en el messenger ahí está jenny respondiéndole al equipo y yo lo voy a decir por qué jenny tiene la razón yo sólo voy a decir por qué jenny tiene la responde a sí mismo a responder de la manera que respondió yo estoy de acuerdo con ella porque porque señora es que ella no está para responder asuntos políticos ella hizo un señalamiento adecuado y dijo espérate repóndeme bien derecho contrata buenos abogados para que se desvienda para que se defiendan de lo que nosotros lo estamos acusando eso mismo toma de ser mano es eso es esa fue las respuestas las respuestas más idóneas que acaba que un fiscal puede dar está ahí hágame favor colóquenme la no creo que se pueda decir que hayan dicho nada sobre la acusación porque usar clichés político no es referirse a la acusación y en modo alguno el ministerio público este ministerio público que dirige la magistrada miriam germán brito no entre en discusiones políticas el que quiera discusiones políticas que busque políticos y discuta con políticos el que quiere discutir con el ministerio público que busque buenos abogados porque nuestra acusación está blindada nada de lo que se dijo ahí se dijo sin tener prueba entonces como no se han referido a la acusación porque no la han leído no la han visto no lo han ojeado entonces las cuestiones políticas que la respondan los políticos y como no se ha dicho nada de la acusación de los hechos gravísimos que nosotros tenemos probado como la nada se responde con nada nosotros no tenemos nada que referirán llamar a la medida para testificar todo el que tenga responsabilidad penal que el ministerio público tenga evidencia será objeto de un proceso que culminará de acuerdo a las pruebas a ti hoy nosotros no vamos a responder nada que no sea de la atención daniel montero que es lo que usted tiene que decirle a los redentes de asignatura política que están encendidos hoy porque yo él ha dejado esta vaina que yo ni palabras tengo estoy atacado mudo mi tema está en el aire qué es lo que está pasando con el código penal buenos días buenos días discúlpenme que tuvo que retirarme por asunto de de urgencia pero no puedo dejar de informar a usted del equipo y a los amigos redentes y ya lo que nos ven por delta canal 50 de que le estamos dando seguimiento muy de cerca a lo que es la aprobación o no del código penal dominicano un código que data del año 1884 con más de 100 años de existencia solamente se le han hecho parches se le han tapado se le ha modificado algunas cositas a ese código ahora bien suelta la josea ya en cabina se nos informa en el día de hoy será aprobado el código penal el código se aprobará y se le harán algunas modificaciones al código ahora qué es lo penoso y qué va a ser lo más penoso de esta aprobación si en esas modificaciones no se le incluye el quitar de ese código una indelicadeza que han cometido que en el día de ayer el diputado el dueño sedeño del prm de la romana la diputada soraya suárez de santiago el mismo diputado falto domingue del prm y lo venció a los prmista porque entre ellos fue que se armó el dímite directe y tuvo que dejar el presidente de la cámara de diputados pacheco tuvo que dejar sin sancionar no se aprobó en la semana pasada ahora vamos a ver cómo va a hacer la aprobación de este código penal vamos a ver nos informan nos llegan ahora nos escriben de que en los próximos minutos se va a retirar el bloque del pld completo suena la josé se va a retirar del hemiciclo no sabemos cuál es la preocupación cuál es el desatiento que tiene el pld si es porque citaron al expresidente danilo medina en el expediente antipulpo o es porque no están de acuerdo con la aprobación que se va a hacer en el día de hoy del código penal no sabemos aunque haya amarre y haya amarre si la fuerza del pueblo que lidera el doctor leonel fernández reina también se retirará en solidaridad con lo que porque tenga alguna desaveniencia con lo que dios yo se va a quedar ahí tranquilito bueno pues entonces quería informarle que eso es lo que acontece en el congreso nacional tenemos una fuente que nos está dando información minuto a minuto de lo que está pasando me dice que el ambiente es tenso en la cámara de diputados que los diputados se miran uno a otro como si estuvieran en el oeste a ver quién jala primero a ver quién tira entonces nosotros estamos dando seguimiento minuto a minuto de lo que está aconteciendo y lo que pueda acontecer y la aprobación del código penal dominicano y puede ser que se cuelen otros odiosos préstamos ah no eso va los préstamos los préstamos van seguros y también las tres causales la van a meter también y que a la leviana cuando la violen le van a meter 60 años también y le van a aumentar 20 más bueno estamos a la expectativa estamos a la espera todo eso que tú dices es especulaciones salvo los préstamos eso sí sé yo que que van eso sí sé yo que se van a sancionar ahora veremos qué va a pasar porque yo no creo que eso que usted acaba de decir ahí estando Soraya Suárez que es secretaria de este bufé directivo de la Cámara de Diputados se vaya a sancionar a ti y que ella vaya a levantar la mano y Eugenio Sereño mucho menos y el diputado Fausto Domínguez Dominguez dice que tampoco levantaron la mano o se vamos a ver también tengo la información de que Máximo Castro que representa el bloque del Partido Reformista dice que el Partido Reformista se provida y que tampoco se va a prestar a eso entonces vamos a esperar vamos a esperar que es lo que acontece y si de aquí a las 11 de la mañana pasa algo diferente nosotros vamos a ver si hacemos contacto en cabina para comunicarse inmediatamente ahora déjenme señores participar en algo que tengo urgente para eso bendiciones hermano y gracias por llamar igual